...estas de ropa, también con ellos, con ellos tocó el patrón de rueda, ahora estamos viendo esta imagen que es característica de Juan Gabriel con sus brazos abiertos, es una de las formas en las que establecía una conexión con el público, esta imagen está dentro del Palacio de Bellas Artes, una puerta que es la entrada a la sala.